Si tienes un iPhone probablemente tomas muchas fotografías, unas personas más que otras, pero la diferencia de tomar una fotografía con un teléfono sabiendo que estás haciendo a simplemente picarle al botón hace una diferencia más grande de lo que crees. Te voy a compartir 10 tips para tomar mejores fotografías con tu iPhone. Número 1, y esta puede sonar bien obvio pero muchísima gente no lo hace, limpia tu lente antes de tomar la fotografía. Si estoy yo aquí con Groot y tomo esta fotografía, puedes decir, wow, es una fotografía bastante buena, pero en realidad el lente tiene una huella cuando lo tocaste, tiene basura, tiene un pelo, o sea, demasiadas cosas le pueden pasar que si nada más le das una buena limpiada con tu camisa y tomas exactamente la misma fotografía, podemos ver aquí la diferencia. Esto es con el lente sucio y esto es con el lente limpio. Hace una diferencia tremenda. Entonces si van a tomar una buena fotografía, pásenle la camisa rapidito al lente y después tomen la fotografía. Con eso van a tener mejores fotos. Número 2 es saber utilizar los ajustes manuales. Sí, el iPhone puede tomar excelentes fotografías así solo si le apuntas, pero hay veces que la exposición necesita tantito de ayuda. Hay veces que le puedes tocar para enfocar ciertas partes y eso es bien sencillo. Si yo le apunto aquí a Groot, yo puedo apuntar, por ejemplo, el monito que tenemos acá atrás y se enfoca atrás allá el nene consentido y luego tocar acá en Groot para que se enfoque en Groot. De esta manera tú puedes cambiar el enfoque de lo que está. Y como ven, cuando tú le picas y se enfoca, tenemos este solecito aquí al lado. Tú ese sol lo puedes agarrar y lo puedes jalar hacia abajo para bajar la exposición y tener menos luz. Si quieres una toma un poquito más dark o le puedes dar más iluminación si es que necesitas un poquito más de luz. Esto tú lo puedes cambiar manualmente y se necesita un poquito de ojos saber cuándo necesitas un poquito más de luz, un poquito menos de luz o si quieres enfocar diferentes cosas que no les dé miedo cambiar estos ajustes manuales. Número 3 nos vamos a traer al nene consentido para esta. Si tienes un objeto que está muy pegado a la mesa, he visto que gente toma fotos de esta manera. Si le quieres tomar una foto al nene, toma la foto así. Pero un tip bien práctico que yo utilizo todo el tiempo es volteas el iPhone físicamente completamente para que los lentes estén pegados a la mesa. Y de esta manera puedes tener un ángulo mucho más divertido pegado a la mesa. Y lo mejor de todo es que el iPhone detecta que tomaste la foto al revés y te la voltea en tu carrete de fotografías. Entonces si yo entro aquí, podemos ver la foto que tomé con el lente del iPhone al revés y esta foto. Vean la diferencia de perspectiva, está mucho más padre cuando volteas el iPhone físicamente. Y número 4 es prender las líneas del grid line. Estas líneas que se ven aquí no están prendidas por default. Si nos vamos acá a la configuración o los ajustes, en la sección de cámara tienes varios ajustes importantes. Pero este a mí me encanta. Tenemos aquí cuadrícula. Si yo lo apago y regreso a la cámara, no vamos a ver esas líneas que así es como está por default. Pero para mí es bien importante prenderlo por varias razones. Primero que nada puedes nivelarte. Entonces aquí yo la mesa o los pies de Groot los puedo nivelar exactamente con la raya para que esté derecha la fotografía. Esto también te puede ayudar con composición. Puedes usar la regla de tercios. Si tú le apuntas a un objeto, el objeto debería estar en una de las rayas verticales. Esa es la regla de tercios en fotografía. Si es que quieres tomar una buena fotografía. Claro que es un arte y puedes hacer tú lo que quieras. Pero las líneas ayudan a que tus tomas estén más niveladas y puedas acomodar cosas en el centro o hacia un lado mucho más fácil. Prender estas líneas te ayuda muchísimo en la fotografía. El siguiente tip también tiene que ver con composición, pero esto es de la parte de arriba. Y no mucha gente sabe esto, pero cuando tú estás tomando una fotografía de arriba para abajo, vean cómo tenemos una cruz blanca justamente en el centro y una cruz amarilla. La cruz amarilla está utilizando los sensores y el giroscopio del iPhone para detectar cuando está perfectamente plano. Entonces tú tienes que alinear la cruz amarilla con la cruz blanca para que se ponga solamente amarilla. Y eso significa que está perfectamente plano en paralelo con el piso. Entonces de esta manera tú puedes tomar fotografías perfectamente de arriba para abajo. Y que no esté angulado de diferentes cosas. Si tomas muchas fotografías de arriba para abajo, ese es un tip excelente. Tip número 6. Vamos a regresar a los ajustes acá de la cámara. Si entramos a la sección de cámara, a mero arriba tenemos algo que dice formatos. Esto de formatos normalmente viene como alta eficiencia. Esto es para ahorrarte espacio en tu teléfono. Pero si quieres tener la mejor calidad, es mejor poner más compatible. Esto te va a dar más fotografías y aparte va a estar más fácil compartirlas con dispositivos que no sean del ecosistema de Apple. Aquí también puedes prender ProRAW de Apple y ProRes para tener todavía más calidad y poder editar tus archivos en postproducción. Si no eres alguien profesional que sabe editar fotografías profesionales en RAW, no lo hagas. Pero lo puedes prender de esta manera aquí arriba simplemente tocando el botón de RAW o deslizando hacia arriba en la pantalla. Acá tenemos muchas opciones y a la mera derecha tenemos esto que dice RAW. Lo puedes tener prendido o apagado y de esta manera va a tomar un archivo con mucho más información para que puedas editarlo en post. Pero sí te va a ocupar mucho más espacio. Yo recomiendo si eres una persona casual, no tomes fotografías en RAW, pero yo sí lo cambiaría en los ajustes a ser más compatible en vez de alta eficiencia. Tip número 7. Por si no se sabían esta, cuando tú le apuntas a algo y quieres tomar una fotografía, puedes tomar una fotografía. Pero si le dejas picado, empiezas a grabar un video ahí directamente del panel de fotografía. Y lo puedes deslizar hacia la derecha para atorarlo y seguir grabando el video. Y incluso ahí cuando estás grabando video, puedes tomar más fotografías utilizando el botón de la derecha. Y ya puedes finalizar el video. Esta es una manera muy práctica de estar tomando fotos y video al mismo tiempo en caso de que quieras capturar los dos. Y otra función que tenemos bien importante que a mucha gente se le olvida porque Apple medio que lo escondió con iOS 14 en adelante es Burst Mode. Si tienes algo pasando rápido como un clavado o alguien está brincando y quieres capturar la imagen justamente cuando está arriba, puedes hacer Burst Mode para tomar un chorro de fotografías seguidas y así escoger la mejor fotografía. Como haces esto, en vez de deslizar para la derecha y empezar un video, le tienes que tocar rápido y deslizar hacia la izquierda para entrar al modo de Burst Photo. Entonces lo tocas, deslizas y ahí empieza el conteo. Ahí tomé por ejemplo 20 fotografías y ya puedes escoger la fotografía que tú quieras. Tip número 8 es utilizar los estilos fotográficos. Mucha gente no se mete a esto, pero si le deslizas hacia arriba, tenemos aquí este icono con tres cuadros. Cuando tú le picas, tienes diferentes ajustes que puedes hacer antes de tomar la fotografía. A mí me gusta tenerlo en el colorido. A veces me doy cuenta que se ve muy colorido, muy saturado y me regreso al estándar. Pero aquí hay varios diferentes looks, contraste intensificado, colorido, tenemos cálido y frío. Se ve bien diferente y esto es importante porque no es un filtro que se toma después de la fotografía. Este es un filtro que pone antes de la fotografía, lo que te da mejor calidad que si tomarías una fotografía normal y luego le pones un filtro. Entonces si quieren tener un look diferente, estos estilos fotográficos a mí me gusta mucho el colorido, pero pueden tener otras opciones. Y tip número 9, si toman muchas fotografías para Instagram o historias de Instagram, puedes cambiar el formato. Aquí dentro de los ajustes, si deslizas hacia arriba, en 4x3, ese es como que el estándar. Pero si tú te vas a cuadrada, puedes tomar una fotografía ya con la composición de Instagram cuadrada o la que me gusta a mí es 16x9. Entonces esto te da todo el panorama vertical que es lo que es una historia de Instagram. Entonces si quieres tomar una foto específicamente para historias de Instagram, es mejor capturarlas en 16x9. De igual manera, si quieres una buena miniatura para YouTube, 16x9 en horizontal, de esta manera es mucho mejor que tomar la fotografía en 4x3 porque después le vas a tener que dar crop. Entonces 16x9 para redes sociales, ya sea horizontal o vertical, siempre es mejor. Y con el tema de redes sociales, si se toman muchas selfies, Apple lo tiene espejeado. ¿Qué significa eso? Cuando tú tomas una fotografía, si yo estoy acá y agarro algo de texto, por ejemplo aquí, se ve ahí el texto al revés en la selfie. Yo tomo la fotografía, pero al momento de ver esa fotografía se ve volteado para que el texto se vea bien. Yo lo utilizo mucho de esta manera, pero hay gente que no le gusta y prefiere que no se haga el espejeado. Por ejemplo, como lo hace Instagram. Tú puedes cambiar estos en los ajustes. Si entras a la cámara, aquí tenemos voltear, cámara frontal. Puedes prender esto y de esta manera, si tomas una fotografía, va a salir exactamente como tomaste la fotografía. Así va a estar la foto. Entonces hay gente que le gusta esto. Yo lo tengo apagado porque cuando sale en texto y así no me gusta que se vea al revés. Pero sé que hay gente que entra específicamente a Instagram para tomar fotografías porque quieren que salga exactamente como ellos lo están viendo. Si quieren eso, lo pones aquí en el ajuste y por favor no tomen fotografías de la aplicación de Instagram. Le baja bastante la calidad. Tomen las fotografías en la aplicación nativa de iPhone. Salen mucho mejor que si tomas la fotografía en Instagram. Eso también es un tip importante. Y un par de otros ajustes rápidos. Si tienen un iPhone 13 Pro, prendan lo de control de macro. Es la florecita que sale cuando te acercas. Entonces si yo me acerco aquí, no tengo manera de controlarlo, pero aquí tenemos el macro para entrar y salir de modo macro y que no lo haga automáticamente. Eso es importante ese ajuste. Y este otro ajuste a gente le molesta, pero a mí me gusta es ver fuera del cuadro. Cuando lo tienes prendido, si regreso acá a la cámara, vamos a apuntar acá al desastre que tengo. Se ve mi mano aquí abajo fuera de lo que está sucediendo. Esto no sale en la fotografía, pero a gente le distrae. Esto lo puedes apagar. Depende mucho de la situación y de la luz. Por ejemplo, si lo volteo para acá, ven cómo se pone negro y ya no me muestra lo que está fuera de la imagen. Depende de la situación y la luz y otras cosas. A mí sí me gusta tenerlo prendido, pero es importante saber que lo que está acá abajo no va a salir en la fotografía. Es solamente una visión para ver si es que lo quieres incluir. Puedes cambiar este ajuste. Si no lo quieres ver nunca, de esta manera lo quitas. Y si regresamos a la cámara, ya podemos ver que no, nunca se va a ver eso. Y para acabar con los ajustes, acá abajo tienes lo del tiempo. Si es que quieres poner un tiempo de 10 segundos, descansar el teléfono, puedes tomar la fotografía con el volumen para arriba o puedes tomar la fotografía con el volumen para abajo. Eso también es importante saber. Pero más que nada les quería platicar de live photos. Yo lo tengo automático esto. A veces tomo una fotografía live y a veces no. Lo puedes tener prendido siempre o no. A mí me gusta tenerlo en automático, pero si lo prendes siempre puedes hacer cosas bien divertidas con fotografías. Si me muevo por aquí de esta manera un poquito y tomo la fotografía, puedes hacer cosas bien divertidas, específicamente con exposición prolongada, por ejemplo en cascadas y otras cosas. Si nos metemos a editar esta fotografía y es una fotografía en vivo, nos metemos acá a editar en la parte de abajo. Aquí le damos en el botón de en vivo y puedes escoger el encuadre que tú quieras de la fotografía. Si te gustó más acá o si te gustó más acá, esto es excelente para gente que cierra los ojos en fotografías. Si la tomas en vivo, puedes escoger exactamente el momento donde todos tengan los ojos abiertos. Pero más que eso, si le damos acá en cancelar, arriba a la izquierda tenemos este botón de live. Entonces aquí lo puedes poner en loop para que se haga un video así como al estilo de Harry Potter que se mueve la fotografía. Lo puedes poner en rebote también que hace diferentes cosas, rebota y no hace el crossfade. O lo puedes poner en exposición prolongada que esta me gusta mucho y te da aquí ese efecto como borroso. Si tomas una fotografía de una cascada, esto se ve increíble porque todo el escenario se queda enfocado y nada más el agua que se está moviendo se ve así medio blurry. Te permite hacer cosas artísticas con live photos. No solamente es tomar la fotografía en vivo, sino te permite hacer cosas diferentes. Y también es importante saber que si entras a Instagram, Instagram tiene el soporte de fotografías en vivo del iPhone. Entonces si lo doy aquí para arriba, se ven estas fotografías en vivo como la que acabo de tomar con el símbolo del infinito. Entonces tú la puedes seleccionar y de esta manera en la parte de arriba tú puedes poner un boomerang, por ejemplo. Entonces lo haces acá como si fuera boomerang, eco. Hay varios efectos que puedes utilizar con tus fotos en vivo del iPhone. Me encanta que funciona dentro de Instagram también, entonces puedes subir un story como boomerang desde tu carrete utilizando live photos. Espero hayan aprendido algo de estos tips y puedan tomar mejores fotografías con su iPhone. Gracias a Groot y al Nene por participar y ser modelos en este video. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Dejen un like si quieren apoyar aún más. Y si no lo he hecho todavía, suscríbanse al canal, prenden la campanita de notificaciones para que YouTube les esté avisando cuando suba videos nuevos. Yo soy Adrián Santos, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que ustedes tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. ¡Peace!